Cuba Información Bueno, comenzamos el programa de hoy como siempre presentando a mis compañeros acá a mi lado pues José Manzaneda, buenas noches Buenas noches Gustafali Buenas noches Ivana Belén Ruiz Buenas noches Buenas noches, un placer como siempre tenerlos por acá Vamos a comenzar hablando de que el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon recientemente ha solicitado ayuda a grandes potencias como Estados Unidos, Inglaterra, Francia y al Consejo Europeo y a Cuba para combatir esta gran pandemia que es el ébola y desde luego nos sorprende ver a Cuba tratada en este marco de grandes potencias para resolver los problemas mundiales o sea, para resolver los problemas mundiales, desde luego, sí que se acuerdan de Cuba así que voy a pasar la palabra a mis compañeros para hablar sobre este tema Bueno, yo no sé, Cuba, cuántas veces menos rica será que Estados Unidos cuántas veces menos rica será que Reino Unido o cuántas veces menos rica que Francia que son potencias que además deben su riqueza a una historia de colonialismo, de espolio, etc. Y este pequeño país que está sometido a un bloqueo de una de estas grandes potencias de la potencia que controla prácticamente entre un cuarto y un tercio de toda la economía global y que es un país que, bueno, todo el mundo sabe que es un país pobre con escasos recursos pues resulta que es llamado y reconocido como potencia médica por parte de nada más y nada menos que la Organización Mundial de la Salud y el propio Secretario General de Naciones Unidas Esto a mí me parece, no sé, me parece realmente un notición me parece algo realmente espectacular desde el punto de vista de la información internacional Es cierto que ha aparecido en alguna prensa grande la noticia que Cuba va a ayudar con una brigada de 165 médicos y especialistas expertos en el asunto que va a ir a Sierra Leona Incluso han informado de la rueda de prensa que daba el ministro de Salud de Cuba junto a Margaret Chan, la directora general de la OMS Pero nada más Es decir, yo creo que la noticia, las circunstancias esto que tú decías, cómo Cuba se inserta dentro de las grandes potencias siendo un, digamos, un enano económico, ¿no? Por así decirlo Bueno, pues no se le da mayor relevancia no genera tertulias, no genera noticia o línea de opinión internacional o editoriales Desde luego nosotros nos alegramos de que Naciones Unidas piense en Cuba incluso a pesar de que se le exija un gran esfuerzo y que Cuba responda, ¿no? Porque hay que recordar que Cuba ha sido la primera nación que ha respondido a este llamado con el envío prácticamente en menos de tres días ya ha dado una rueda de prensa en Ginebra junto a la directora de la Organización Mundial de la Salud Y bueno, pues sí que nos parece que debería ser un poco más arropado por la información internacional, ¿no? Yo la verdad es que creo que es una muestra del gran poder invisibilizador que al final tienen los grandes medios de comunicación porque justamente cuando pasaba la noticia yo recuerdo estar viéndolo por la televisión de, bueno, que se hacía ese llamamiento a las grandes potencias a que colaboraran y demás y justamente abajo ponía un rótulo de que Cuba iba a enviar, ¿no? Pero ponía un rótulo de estos que pasan aquí a toda velocidad y que, bueno, lo lees o no lo lees y yo creo que, bueno, en ese sentido es una cosa muy importante en relación a los medios de comunicación pero luego ya entrando en el hecho como tal de enviar estos médicos y enfermeros a Sierra Leona concretamente creo que no solamente el hecho de ser los primeros que responden a este llamado que lo hacen en menos de 72 horas creo que fue y, bueno, es esa prestancia, ¿no? que cuando hay algo clave hay que atender, ¿no? sino también el hecho de que ya estaban dentro de África tratando otros temas menores para lo que es pero sí que, bueno, tenían más de 4.000 personas médicos y enfermeros en diferentes partes de África cuando el resto del mundo pues mira para otro lado, ¿no? porque sí que es muy llamativo tanto de la ayuda humanitaria como de los medios de comunicación de que se acuerdan de África cuando pasa algo muy grave y sobre todo si cuando pasa algo muy grave hay gente occidental allí porque recordemos que la gran cobertura que se dio tanto al tema del ébola como cuando pasa cualquier otra cosa es ver cuánto de los tuyos están ahí no sea cosa que esto y, bueno, mientras pasó eso mientras había gente occidental allí estuvo haciendo un seguimiento exhaustivo de las noticias hasta que los repatriaron y se olvidó el tema ahora es una catástrofe de unas dimensiones impresionantes y, bueno, se vuelve a recordar pues por este llamamiento de la ONU yo creo que en ese sentido es algo muy importante a tener en cuenta y es algo que incluso en los propios medios de comunicación se ve porque desde que surgió esto yo lo he estado siguiendo a través de prensa latina y, bueno, sí que se ha visto que antes de que surgieran temas si tú vas un poco más atrás en el tiempo te das cuenta de que ya había una preocupación por lo que ocurre en África no solamente cuando ocurre algo malo sino también cuando ocurren cosas buenas, ¿no? que parece que muchas veces los grandes medios de comunicación olvidan todo eso y en África solo es un sitio donde ocurren cosas malas la gente se mata, muere y punto y yo creo que es mostrar esas dos visiones y esa correlación con lo que verdaderamente está pasando y en ese sentido también yo creo que, bueno, lo que hace Cuba con el envío de los médicos no solo cuando hay algo puntual sino en las necesidades que demanda el contexto yo creo que es la muestra de lo que hacen y lo mismo que hacen con los medios de comunicación y demás y además no solamente es una ayuda humanitaria que crea dependencia como muchas veces está pasando y la mayoría de las veces pasa porque lo primero que hace Estados Unidos es mandar marines y luego ya envía arroz y lo demás pero primero manda los marines sí, exactamente entonces yo creo que justamente lo que hace Cuba es enviar una especie de solidaridad emancipadora en ese sentido porque refuerza médicos que ya están formados allí da infraestructuras y demás y bueno, es una manera totalmente diferente de entender la medicina y la solidaridad internacional sí, para mí no sé si la palabra sorprende es algo se puede decirlo en ese momento porque a mí sinceramente no me sorprende que Cuba sea seleccionada como potencia médica sí, claro que nos sorprende mucho que eso no le da la cobertura necesaria y justa como se le daba a las otras potencias sobre todo cuando se trata de enviar ayuda antes de enviar ayuda de médicos se envían mucho más antes soldados por supuesto que eso no nos sorprende que es una noticia incómoda para las grandes potencias que Cuba, un pequeño país bloqueado y subdesarriado está llamado con la misma forma, con el mismo nivel de los más potentes tanto como en Estados Unidos la política de Cuba solidaria no es nada nuevo no es nada nuevo sobre todo es reconocido por la Organización Mundial de la Salud en diferentes momentos se ha reconocido el papel de Cuba de enviar médicos solidarios como les decía no es nada nuevo es una política que vino desde los primeros momentos del triunfo de la revolución sin ningún interés sino una ayuda solidaria más bien para crear una plataforma permanente en todas las partes del mundo y especialmente en África no solamente que cuando hay una catástrofe como sea el caso de la evolución es algo tradicional diría yo en la política de Cuba Sí, bueno yo un poco reflexionando sobre este tema me venían a la cabeza por lo menos tres ideas fundamentales que están relacionadas entre sí pero bueno una de ellas por ejemplo es bueno el hecho de que el ébola es un peligro para el mundo quizás si no lo fuera a lo mejor estaríamos hablando en otros términos a lo mejor el mundo tendría otra posición con respecto a esta enfermedad ahora como lo tenemos como nos es un peligro también para Occidente pues entonces tenemos que preocuparnos por esto resolver el problema porque hay que decir que muchas veces en estos países occidentales la política es muy hipócrita y muy cínica con respecto a lo que sucede en el tercer mundo o sea tanto desde el punto de vista económico o sea podemos llevar a esos países fábricas industrias que contaminen allí el medio ambiente el aire el agua pero no nos preocupa porque hacen unos unos vaqueros muy buenos y lo vendemos aquí muy bien o sea ese doble rasero o le vendemos a esos países a lo mejor grano transgénico que a lo mejor le hace daño a la salud a esas personas pero para nosotros es un gran negocio o sea esto es una de las cosas que quería que quería mencionar un poco esta hipocresía que hay detrás de la actitud occidental con respecto al tema del ébola luego lo otro es bueno el peligro que corren los médicos cubanos el pueblo cubano de que estas noticias no se den o sea Cuba puede estar allí luchando contra el ébola puede tener una labor importantísima en la erradicación de esta enfermedad y que sin embargo esto no tenga el mundo no se entera o sea no tenga una una cobertura informativa que esto puede pasar sin penas ni gloria como tantas otras cosas han pasado sin penas ni gloria por ejemplo estoy pensando en la guerra bacteriológica que ha sufrido el pueblo de Cuba de la que el mundo no se ha enterado estoy pensando en las olimpiadas del 2004 en Atenas cuando la delegación cubana salió al estadio olímpico y se fueron a comerciales y después regresaron de comerciales cuando ya los cubanos habían desfilado y nadie se enteró que los cubanos participaron en las olimpiadas o sea el poder de los medios es tan grande que puede invisibilizar un país y Cuba ha estado sufriendo esta situación durante años y en este caso volvemos a tener ese peligro de que a pesar de la importancia de la participación médica cubana en la erradicación del ébola pues esto pase sin penas ni gloria en el mundo y bueno ya el otro tema es bueno pues lo que mis compañeros están hablando como choca el hecho de que llamen a Cuba cuando hace falta resolver un problema de este tipo con la política de bloqueo en sí misma o sea el hecho de que Cuba esté siendo castigada por la manera de entender el mundo que una de las maneras de entender el mundo está relacionada con la manera de entender la medicina la salud y estamos frente al país que domina el mundo que son los Estados Unidos donde sus gobiernos han decidido hacer de la salud pública un negocio de poner la salud pública de su pueblo en manos de grandes compañías aseguradoras que han terminado comprando la voluntad de los políticos y haciendo que la vida en los Estados Unidos sea en muchos casos una pesadilla se convierte en una pesadilla cada vez que te enfermas y sin embargo eso habla de la manera en que la filosofía de estos países entienden la salud hay un dicho popular esta sabiduría popular que dice que hay tres cosas en la vida salud dinero y amor en este orden salud dinero y amor si un gobierno como el gobierno de los Estados Unidos decide poner en manos de compañías de compañías de seguros la salud de su pueblo pues te está diciendo a las claras cuán relegado o cuánta importancia le da la salud de su pueblo y en el caso cubano pues es todo lo contrario o sea vemos la importancia que tiene para el pueblo cubano la salud de su pueblo y el desarrollo de la medicina en Cuba es tal que le permite incluso poder ayudar a otros países necesitados bueno hay que recordar que hay colaboración cubana en 66 países colaboración médica cubana 50.731 cooperantes de los cuales el 64% son mujeres es decir hay una clara mayoría de mujeres cooperantes dentro de la de todos los programas de colaboración cubana que ha habido 131.000 profesionales de la salud a lo largo de todos estos años de cooperación es decir estamos hablando de un país que posiblemente tiene más cooperantes que todo el resto de países del mundo juntos y curiosamente hay algunas agencias de prensa y algunos medios de comunicación es cierto que algunos han informado sobre el gesto de Cuba ahora en esta epidemia de ébola pero hay otros que han tratado también de distorsionar la noticia y están pintando todos estos programas de colaboración cubana como diplomacia médica es decir Cuba tendría dos objetivos uno obtener dinero porque es cierto que Cuba en una parte de los países obtiene un rendimiento económico está mal dicho rendimiento es decir hay un pago económico porque son países que tienen recursos es decir es Venezuela es Brasil es Sudáfrica incluso países pudiéramos decir ya más ricos como el caso de Catar donde también hay una brigada médica pero es que en la mayor parte de los países Cuba corre con todos los gastos es el caso de Haití es el caso de todos los países o casi todos los países de África por un lado eso y por otro lado diplomacia médica es decir Cuba haría todo esto llevaría varias décadas de solidaridad condicionada para obtener votos en la ONU es decir yo te pongo una brigada médica si luego tú votas por mí en contra del bloqueo esto es un poco ridículo porque si tenemos en cuenta el potencial que tiene de chantaje Estados Unidos a cualquier país del mundo no hay brigada médica que compense la presión que ha tenido durante tantísimos años Estados Unidos a la hora de presionar a gobiernos y obtener votos en la ONU es decir votos en favor de cantidad de cosas y curiosamente vemos la fotografía del voto de Naciones Unidas en contra del bloqueo a Cuba y hay prácticamente una animidad en contra solamente Israel y Estados Unidos votan a favor o en contra mejor dicho lo raro no es que un cubano esté al lado de su gobierno cuando ese gobierno decide darle asistencia médica gratuita lo raro es que un norteamericano esté a favor de su gobierno cuando ese gobierno decide limitar sus prestaciones en el terreno de la salud eso es lo raro si hiciéramos cálculos si bueno vamos a suponer que Cuba cambiaría su ayuda por dinero si hacemos un cálculo con todos los médicos que tienen Cuba en el mundo estaríamos hablando de una Cuba rica sin necesidad de ninguna inversión sin necesidad de la salud sin necesidad de la salud